¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, pues estamos en una transmisión en vivo a través de Cenapi Bolivia y lo que es Radio Marca de Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. Y bueno, les tenemos una gran noticia el día de hoy con lo que es esta institución de propiedad intelectual. Les comento que estamos en la inauguración de la Feria Internacional del Libro La Paz 2022. Acompáñenme, por favor. Les comentamos que estamos en el pabellón amarillo, están 26 segundo piso. Y nos parece que conversemos con nuestros compañeros, los servidores públicos, que bueno, pues nos van a estar informando a lo que es derecho de autor, patentes, registro de marcas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, estimado Renan. Y bueno, el día de hoy empezamos con esta misma actividad en cuanto a lo que es derecho de autor, obviamente en la Feria Internacional del Libro. Buenas noches, un saludo a toda la población. El CENAPI está presente en la Feria Internacional del Libro La Paz 2022. Estamos en el bloque amarillo, somos el número 26 de las galletas. Sí, efectivamente estamos orientándolo a toda la población en cuanto a lo que son los registros de derechos de autor. También tenemos un bloque que es especialmente para los niños, donde ellos puedan participar y realizar su primera obra. Estimado Renan, informemos, aprovechemos que estamos en vivo para todas las personas y seguidores de CENAPI Bolivia. ¿Cuáles son los requisitos para poder registrar un libro? Bueno, primeramente para registrar un libro se debe ingresar a la página web que es www.cenapi.bo.bo.bo. Cada usuario debe crear ahí su cuenta y debe llenar todos los datos que son de la obra y que son parte del autor. Una vez terminados sus pasos, debe descargar el formulario y debe ser impreso. Posterior a eso debe hacer una carta dirigida al director de derechos de autor, pretendiendo registrar la obra. Para tal efecto debe adjuntar una copia de la obra o dos. Debe realizar un depósito a la cuenta del CENAPI para una obra escrita de 200 bolivianos y 60 bolivianos a la Gaceta Oficial de Bolivia. Posterior a eso, una vez presentados todos los requisitos al CENAPI, el CENAPI les va a otorgar una resolución administrativa que va a reconocer de quién es el autor y a quién pertenece la obra. Muchas gracias, estimada Renan. Y bueno, pues aquí también tenemos a nuestra compañera. Querida Jacqueline, estamos con sorpresas. Por favor, si nos puedes acompañar por acá un ratito. Y bueno, nos comentamos que también tenemos la participación de nuestros niños. Ellos pueden venir, pueden apersonarse al stand 26, Pabellón Amarillo, segundo piso. Y pueden venir, pueden dibujar, recrear. Querida Jacqueline, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos en la inauguración de la Feria Internacional del Libro. Y obviamente, presentes en NAPI, Bolivia. Tenemos sorpresas con los niños y tenemos regalitos también. Sí, tenemos bastantes regalitos por hacer un dibujo, algo que sea del genio propio, ingenio humano, ¿verdad? Que les damos un premio, les damos souvenirs, les damos tomatodos, colorcitos. Les invitamos a pasar por el stand del CENAPI. Bueno, de esta manera, si podemos pasar un poquito, por favor, ya empezamos. Les comento que ya empezamos a partir de las 4 o 5 de la tarde. Y si podemos apreciar, por favor, querido Willy, podemos venir un poquito por acá. Y bueno, pues esta es la obra de arte de nuestros niños. Pueden venir a toda la familia boliviana. Los invitamos acá en el Chuquiago, marca Pabellón Amarillo, segundo piso. Están 26, está CENAPI, Bolivia. Vienen con sus niños, se van a llevar para una rinda sorpresita. Y de tal motivo, pues, llenemos este hermoso árbol de propiedad interrupción. Los esperamos, estamos a través de CENAPI Bolivia, Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, Radio Marca, y como también el periódico digital Simordana.